He tocado el universo con mis manos, capturando en un suspiro las estrellas inmensamente bellas. Y conocí el corazón del hombre cuando miré de frente a mis tinieblas. Hablé con aves, con las hormigas, leyéndote viví mil vidas, ¿qué más puedo pedir, qué más puedo pedir? Entré en tu casa, te vi a la cara, toqué el hueco de tus manos y bebí de tu costado. Fue el más amado y aún lo soy, si con la cruz me diste todo y la eternidad es mi destino. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más puedo pedir? Me tocaba el cielo entre sábanas y besos, tejiendo sueños de un millón de amaneces. Luego construidos héroes, me besaste con las manos de mi madre, me sostuviste con los brazos de mi padre. Me diste un par de cómplices y amigos, mis compañeros de útero y destino. Y soy la novia, soy el hermano, soy el hijo, soy tu voz y soy tus manos. ¿Qué más puedo pedir, qué más puedo pedir? Entré en tu casa, te vi a la cara, toqué el hueco de tus manos y bebí de tu costado. Fue el más amado y aún lo soy, si con la cruz me diste todo y la eternidad es mi destino. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más puedo pedir? Entré en tu casa, te vi a la cara, toqué el hueco de tus manos y bebí de tu costado. Fue el más amado y aún lo soy, si con la cruz me diste todo y la eternidad es mi destino. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más puedo pedir? Si con la cruz me diste todo y la eternidad es mi destino. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más puedo pedir?